¡Eh! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Oye, mi nena es tan bien buena Oye, mi nena es tan buena Oye, mi nena es tan bien buena Oye, mi nena es tan bien buena Uy, sabor Uy Ha venturero Ha venturero Aventurero yo soy ¡Woo! 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 lo que no pues con un nudo hay un nudo en tu garganta hay un nudo en tu garganta ¿quieres agua? hay un nudo en tu garganta Saludos a esta tarde, de esta montaña, de esta montaña. Ven que te gustará Ven que te gustará Porque yo te quiero Porque yo te doro Porque yo te quiero Porque yo te quiero Ven que te rostura Ven que te rostura ¡Llega, llega la restauradora! ¡Llega, llega la restauradora! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Pasi a hiding los camas! La paloma y la puta 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 La paloma y la puta